Tras la realización del segundo informe de gobierno del alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, esto fue lo que opinaron los regidores José Fernando Millán Harrison y Óscar Uso Boquel, del PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente. Sí, yo creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, hay bastantes condiciones que atender, pero yo creo que vamos avanzando. Ahorita el alcalde dio un informe muy claro de la situación por la que estamos pasando. Yo creo que sin minimizar cualquier situación crítica grave que tenemos en la ciudad. Sí, yo creo que es importante, él convocaba a la ciudadanía a estar apoyando, a estar participando. Yo creo que el trabajo en conjunto nos va a permitir salir adelante de cualquier situación. Ahorita tenemos problemas en las calles, me refiero a baches que ya se han asignado y lo escucharon ustedes, presupuesto para que se estén atendiendo. La sobriedad que tuvimos aquí, un poquitín obligada, un poquitín forzada, pero se llevó a cabo de esa manera. Y qué bueno, qué bueno que no hubo tanta pasada, hubo una poquita, no terminan de renunciar. Sí hay una crisis económica tremenda, pero la administración sigue camuflando el origen. Si la administración la hubieran recibido de otro partido que no fuera el de ellos, porque todavía siguen echando la culpa al sexenio pasado, y siguen echando la culpa a administraciones de hace 15, 6 años, pero se brincan, a la hora de buscar los culpables y buscar las administraciones de partidos contrarios a ellos, se brincan las que pasaron de su mismo color. En torno a los retos que tendrá el municipio en su tercer y último año de gobierno, señalaron. Seguir manteniendo la economía del municipio, estamos cuidando mucho lo que es la deuda, estamos manejando muy bien lo que es tesorería, y yo creo que esa es una oportunidad muy grande que tenemos que seguir conservando para no dejar un ayuntamiento endeudado. Necesitamos atender lo que son las calles y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, la vista de la ciudad que ahorita estamos proyectando, pero necesitamos invertirle ahí. Necesitamos promover la mano de obra que se está generando aquí. Me refiero a los muchachos que salen de las universidades cada año, a los compañeros que no tienen ahorita un empleo remunerativo, porque sí se han generado bastantes empleos, pero yo sigo insistiendo, necesitamos que lleguen más empresas con capacidades de salarios competitivos, para que podamos nosotros también tener, y el municipio que tenga poder adquisitivo. Ojalá se trabaje mucho en seguridad pública, pero que se sienta a la hora de que la ciudadanía puede salir a la calle a cualquier hora. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, Informa para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.